Hola, yo soy Ana Zaragoza, fui invitada a formar parte de esta exposición por el equipo Mamá África. Es una exposición preciosa, inspirada y documentada en los artistas africanos, esos artistas que hacen sus cosas con el alma y con las manos, artistas artesanos, y me hizo muy feliz cuando me hicieron esta propuesta. Al principio no sabía muy bien cómo iba a plantear mis contenidos, que ellos me sugirieron que estuvieran inspirados en el mundo africano, y por un lado en el tema de los tejidos africanos y por otro lado también me sugirieron que me inspirara en el río Níger. Al principio no sabía muy bien por dónde tirar, así que al final tiré por el camino del medio, que es abarcarlo todo. Entonces, puesto que mi obra artística, por un lado, es una obra del tejido sobre seda pintado a mano, y por otro lado, mi otra vertiente es una vertiente pictórica de mi propia obra plástica, sobre todo inspirada en la naturaleza, pues inicié mi trabajo en el tema de los tejidos, y bueno, pues empecé a trabajar un poco en las mismas técnicas que utilizaban y que utilizan los artesanos africanos, en el batik, en el tema de, ¿cómo se llama?, el bogolán, y todas estas técnicas que utilizan ellos del barro y tal, y por otro lado, también en los colores, en las temáticas, las temáticas más geométricas, en los colores terrosos, en fin, esos colores a veces tan fuertes que tienen los africanos, pero por supuesto llevándolo a mi propio terreno, porque Ana Zelagoza no es tan geométrica, Ana Zelagoza no es tan fuerte en los colores, sobre todo utilizando los primarios, yo hago más mezclas, y entonces, bueno, pues con toda esa información que yo tenía y que fui elaborando en mi propio taller, hice unos cuantos paños de sedas y de otros tejidos que pudieran ser expuestos en el museo, hice muchísimos y de los cuales elegimos unos, en este caso elegimos tres paños que compusieran un poco y que armonizaran entre ellos, pues uno un poquito más en tonos azules, unos tonos más fríos, otros más cálidos, y otros incluso con esta utilización de la geometría y de la figura que yo casi nunca utilizo en mi propia obra, bueno, pues consideré que eran tres piezas que coordinaban bien entre sí y así lo dejamos, pero además nos pareció interesante introducir también el tema de la pintura, es verdad que a mí me resultaba muy muy difícil pintar sobre el río Níger porque desgraciadamente no lo conozco, pero bueno, podía hacer un acercamiento desde la distancia, un acercamiento pues documentándome a través de internet, de imágenes y tal, y dije pues nada, nada mejor que ver el río desde arriba, el río Níger como vista aérea, y combinarlo y digamos aproximarlo a nuestro propio río Duero, que es la temática realmente de mi pintura, en las orillas de los ríos, de nuestros ríos, los que nos acompañan, nuestro Duero, nuestro Castro, nuestra Sanabria, donde he vivido tanto tiempo. Entonces me pareció interesante hacer ese díptico, digamos, del Níger desde la lejanía y acercar un afluente del Níger que se comunicara con un junco de nuestra orilla del maravilloso Duero. Y entonces, bueno, básicamente mi planteamiento de la exposición son sedas, tejidos y mi obra plástica. Eso es lo que he hecho. Gracias.